¡México! ¡México! ¡Hola amigos de Pasarela! Bueno, ya estamos en septiembre y como todos sabemos, es la independencia de México. Bueno, pero Tampico ocupa un lugar muy importante. ¿Quieren saber cuál es? ¡Acompáñenme! ¡México! ¡Corro por tu playa sin de verdad! ¿Sabían ustedes que la última vez que combatieron los españoles contra los mexicanos fue en Tampico? ¡Nuestra ciudad fue realmente en donde culminó la guerra de independencia! Pocos saben que España no reconoció la independencia de México y la guerra continuó. Los españoles buscaban recuperar el territorio mexicano y para esto esperaban entrar por el puerto de Tampico. Intentaron la toma del fortín de la barra el 11 de septiembre, pero el ejército mexicano ya los estaba esperando. Así que el Real Ejército de Vanguardia Español, al mando de brigadier Isidro Barradas, entregó armas y banderas quedando como prisioneros de guerra. Una guerra se termina cuando uno de los bandos se rinde o firma un tratado de paz y amistad. Así la guerra de independencia concluyó por la rendición del ejército español y su capitulación que se dio precisamente con la victoria de Tampico en 1829. Además, para celebrar el fin de la lucha de independencia, el general presidente Antonio López de Santa Ana mandó a construir un monumento en la Plaza de Tampico, conmemorando la victoria de Tampico en 1829, y otro en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, conmemorando la victoria en la independencia de México. Por eso hay que estar orgullosos de ser mexicanos, y sobre todo tan pequeños, para Pasarela Sofichua.